¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a GameXMajin, mi nombre es Majin y en esta ocasión les traigo un video más para el canal con algo de información interesante para todos ustedes que gustan del mundo de los videojuegos. Antes que nada, ayúdenme a crecer un poco más en este canal y en esta plataforma, suscribiéndose, dándole like, compartiendo tanto el video como el canal y obviamente aquellos que ya están suscritos, pues bueno, a la campanita de notificaciones, desactivenla y actívenla porque muchos dicen que no les llegan las notificaciones acerca del contenido del canal. Bueno, primero que nada, pues bueno, aquellos que sepan y los que no, se acaba de liberar completamente gratis todos y cada uno de los DLCs del juego de Mafia 3. No el juego de Mafia 3, porque luego hay gente medio tontita que hace preguntas bien sonsas. Especifico, estos son los DLCs, son 5 paquetes que traen 3 misiones y 2 paquetes de contenido que son armas y vehículos. Esto hace que el juego, si tú tienes por ejemplo la versión digital de Mafia 3 o la versión física, se convierta en la Definitive Edition, o sea la edición definitiva que ya trae todos los contenidos. Pero reitero y repito, porque les digo, hay gente bien sonsa, es que tú dijiste que iban a dar el juego de Mafia 3. No, 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 son los contenidos adicionales, los DLCs. Bueno, todos estos están disponibles tanto para PlayStation 4 como Xbox One. No sé si para PC, pero lo más seguro es que sí. También la gente de PC va a poder aprovechar de estos contenidos adicionales para su juego de Mafia 3. Obviamente, estos funcionan si tienes la versión física o la versión digital. Si a futuro pensabas comprar o probar el juego de Mafia 3, bueno, pues te aviso que si de una vez consigues los DLCs para cuando compres la versión normal de Mafia 3, esta ya se va a convertir en la Definitive Edition y así ya no tengas que comprar la versión definitiva y gastar un poco más. Así que bueno, yo creo que es algo de buena información. Ahora, vamos a pasarnos a lo que vendría a ser en el PlayStation 4, porque como les digo, está para ambas plataformas. Vamos a esperar a que cambie, ahí está. Como pueden ver, mi juego, por ejemplo, en PlayStation Plus aproximadamente hace un año, año y medio, dieron el juego de Mafia 3. Pues bueno, yo al descargar ya los contenidos, ya me aparece como Definitive Edition. Y ustedes, pues obviamente en la tienda de PlayStation Store van a irse, van a ir al buscador o lo van a buscar directamente como juego, pero le van a poner Mafia 3 y como pueden darse cuenta, pues aquí también los contenidos ya están gratuitos. Tanto lo que es el paquete de armas, el paquete de apoyo familiar, el Stomson Turner, lo que es el Science of the Times y el de Faster Baby. Los tres contenidos ya están, bueno, cinco contenidos ya están gratis, haciendo que nuestro juego de Mafia 3 normal se convierta en el Definitive Edition. Reitero, y repito por tercera vez, no, el juego de Mafia 3 no está gratis. Si tú tuviste PlayStation Plus en las fechas en las que se dio el juego, pues sí, ya lo tienes, lo descargas y cuando instales los contenidos ya se convierte en la Definitive Edition. Pero no se está dando el juego de Mafia 3 gratis, solamente sus DLCs, ¿ok? Y repito, si tú tienes o no membresía de PlayStation Plus o membresía de Xbox One, lo que es la Games with Golf, no te preocupes, los DLCs están completamente gratuitos para todos, tengas o no tengas el juego o tengas o no tengas membresía. Simplemente descárgalos, si más a futuro obtienes el juego, pues ya tienes la versión completa. Espero que les haya servido este contenido, mi nombre es Majin, me despido, ya saben, recuerden compartir, suscribirse, darle like y todo lo demás. Me despido, nos vemos después en más noticias y cosas interesantes del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, bye bye.